La Casa Blanca informó el miércoles que pacientes con COVID-19 a los que se les dio un medicamento llamado Remdesivir se recuperaron 31% más rápido que otros que recibieron un placebo, según un estudio clínico. Los datos muestran que el Remdesivir tiene un efecto claro, significativo y positivo para disminuir el tiempo de recuperación. Fauci, que supervisó la investigación, comparó el hallazgo con el desarrollo de los primeros antivirales contra el VIH a finales de la década de 1980. Si ves el tiempo de recuperación, ha sido más corto con el arma Remdesivir. Fueron 11 días comparado con 15 días. En cuanto a los efectos sobre la mortalidad, los resultados son significativos y se consideran azarosos. Lo que ha demostrado es que es un medicamento que puede bloquear este virus, y le daré un ejemplo en un momento de por qué lo pensamos. Mirando hacia adelante, esto es muy optimista. La tasa de mortalidad tendió a ser mejor en el sentido de menos muertes en el grupo Remdesivir, 8% contra 11% en el grupo placebo. Es la primera vez que se ha demostrado que un medicamento tiene efecto contra la COVID-19, que se ha cobrado más de 200.000 vidas en el mundo. El estudio que comenzó el 1 de febrero involucró a 1.063 pacientes de 47 distritos de Estados Unidos y otros 21 lugares de Europa y Asia. La droga consigue ser absorbida por el genoma del virus e impide que se siga replicando. Un resumen de resultados publicados en el sitio web de la Organización Mundial de la Salud la semana pasada mostró que no hubo resultados positivos en un ensayo más pequeño realizado en China. Gracias por ver el video.